Yo no voy a tener rencor a la vida, ni a mi familia, ni a mi papá, ni nada, porque mi papá y mi mamá ahorita, y antes de la red. Es muy agradecida, es muy buena. ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Hechos históricos, insólitos, se vivieron en nuestro país este fin de semana. Primero, porque la gente regresó a ver la televisión, la gente regresó a ver Televisa, ya nadie los veía, y este fin de semana se vio que levantaron el rating. Segundo, porque una persona fue capaz de reunir más votos que los tres candidatos de oposición en 2018. Y tercero, y muy importante, es que esta señora, Wendy Guevara, a pesar de ser de Televisa, a pesar de haber sido pagada, por supuesto, por estas empresas neoliberales, pues ella dijo, no, yo soy López Obradorista, yo estoy con la Cuarta Transformación, y a pesar de que Xochitl Gálvez quiso acomodarse, pues Wendy le recordó que Xochitl Gálvez ha estado en contra de los grandes cambios que ha habido en este país. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, primero por resaltar este video que nos encontramos en las redes sociales, un video donde el presidente López Obrador habla de Wendy Guevara. Vamos a ver este video. Yo jamás voy a tener rencor a la vida, ni a mi familia, ni a mi papá, ni nada, porque mi papá y mi mamá ahorita, y antes de la red... Es muy agradecida, es muy buena, no se siente sabionda, actúa con humildad. A pesar de todo lo que me pasó en la vida... Pues esto es lo que dijo el presidente López Obrador, y ahora manda también, por supuesto, Xochitl Gálvez, quiso ponerse la medallita, quiso colgarse el milagrito, y le mandó este tuit, dice Xochitl, muchas felicidades a Wendy Guevara por ganar la casa de los famosos MX, rompió tabúes y recibió el cariño de muchos por su autenticidad y por su sencillez. Y en esto sí estoy de acuerdo con Xochitl Gálvez. Lo que no estoy de acuerdo es que te felicite una persona que te hace la vida de cuadritos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, por este tuit, por ejemplo, hasta Wendy Guevara tiene más votos que firmas, que Xochitl Gálvez Ruiz, ya ni modo, Wendy 18.2 millones de votos, Xochitl Gálvez 554 mil firmas. Bueno, es un ejercicio totalmente diferente, insisto. Pero ¿por qué se me hace hipócrita que Xochitl Gálvez ande felicitando a Wendy Guevara y se ande colgando la medallita? Hasta había un video ahí de Santiago Kirill también sacando un video ahí haciéndose el amigo de Wendy Guevara. Bueno, primero me parece muy hipócrita porque el PAN históricamente se ha opuesto al matrimonio igualitario. PAN bloquea matrimonio igualitario en Tamaulipas. Lo hicieron también en 2016 cuando decían que afirmaban los derechos humanos, pero que rechazaban el matrimonio igualitario. Señoras y señores, no me voy a meter en detalles de estos derechos. La cosa es que en nuestro país las personas que deciden amar a personas de su mismo género o su misma orientación, pues también pagan impuestos. También son personas, también tienen derecho a una vida digna, tienen derecho a la libertad. Y pues el Estado debe tutelar los derechos de estas personas. Imagínate que nada más porque a ti no te gusta que esas personas se puedan casar, pues se ponga uno malo y vaya a su pareja y no lo dejen pasar al seguro. O no lo dejen pasar a la pensión, que no le den acceso a la pensión cuando esta persona pues estuvo trabajando y tiene sus derechos trabajadores para proteger a su familia. O sea, ese es el gran problema que teníamos en nuestro país cuando no se permitía el matrimonio igualitario. Y hoy, afortunadamente, ya se permite prácticamente en todo el país y en algunos otros lugares se necesita un amparo para que la corte diga, a ver, tutélenle ese derecho a esa pareja. Y es muy importante porque mucha gente trata de asociarlo con tabús, trata de asociarlo con cosas que no van. Simplemente se trata de darle los derechos a las personas. Punto. Si una persona puede estar en contra del matrimonio religioso, bueno, ese es el tema de la religión. Como dice por ahí en la Biblia o para quienes sean religiosos, dice a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios le toca decir el matrimonio igualitario no debe de darse dentro de alguna religión. Algunos otros dioses sí lo permiten, pero el Estado es el que se debe encargar de tutelar los derechos y las cosas de los hombres que las dictaminen los hombres. Y quien no esté acorde con la ley de Dios, pues ya lo pagará cuando termine su vida. Algunos lo creen así y lo respeto y en este sentido pues me gustaría decir que Xochitl Galvez es una hipócrita que primero sí felicita a Wendy Guevara, pero pues históricamente ella y su partido han estado en contra de los derechos no sólo de las personas de mismo género, sino también han estado en contra de los derechos de los indígenas, han estado en contra de los derechos de los pobres, han estado en contra del desarrollo de nuestro país, han estado a favor de la privatización, han estado a favor de tantas cosas que le han hecho mal a nuestro país y que hoy pues dicen tener todas las soluciones que durante tantos años no pudieron cambiar. Y eso señores, señores, es una vergüenza tanto del nivel de esta felicitación de Wendy Guevara que le hace Xochitl Galvez a Wendy Guevara. Fíjense, Naika dice, si tu partido vota en contra de los derechos de la comunidad, deja de ser hipócrita Xochitl Galvez, ten vergüenza, pues así le ponen. Y tantos comentarios que se le fueron al ayubular a Xochitl Galvez, es increíble cómo la gente pues se da cuenta de la putrefacción que hay, no sólo al interior de Acción Nacional, sino al interior de otros lugares, de otras instituciones públicas. Por ejemplo, en el caso de Lili Tellez, estuvo compartiendo también una imagen que tenía como fin, pues hacer una crítica de las personas que deciden cambiar de orientación. Y bueno, pues no voy a ponerlo, dice no está mal, es sentido común. Mucha gente trata de poner ahí, de involucrar a los que no tienen más de 18 años. Sin embargo, pues yo personalmente creo que hay que dar respeto a quien merece respeto, hay que dar respeto a los seres humanos, y eso no tiene nada que ver con adoctrinar. Creo que para todo hay lugares, para todo hay momentos. No creo que los que no tienen 18 años sean capaces de entender, pero creo que como parte del mundo en el que viven, pues deben de saber que esos cambios existen, y que esos cambios se dan en algún momento, pero desde mi punto de vista creo que deben de saberlo de una forma en la que no se les adoctrine. Ese es mi punto de vista. No sé ustedes qué opinen, déjenme en los comentarios, porque parece ser esto para mí de sentido común, pero hay mucha gente que no lo entiende, hay mucha gente que le molesta, que otras personas tengan derechos. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Déjame en los comentarios. Finalmente, pues me gustaría mostrarte este video, que a mí me dio mucha vergüenza, la verdad, porque Xochitl Galvez es una senadora, es una persona millonaria, es una persona con poder, es una persona capaz. Si ella quiere, ustedes saben cómo está la situación, si ella quiere, puede pagarle a un cristiano y acabar con esas personas que ven en su video. A mí me parece de muy mal gusto que se ponga a grabar a los ciudadanos, sobre todo a ciudadanos que se manifiestan en contra, ella con todo el poder del Estado, para desaparecerlos prácticamente con su fuero, y se pone a encararlos y se pone a grabarlos. Vamos a escuchar, porque no pierdan de vista. Muchos pensamos que Xochitl Galvez, pues es una persona irrelevante, pero es una mujer millonaria, y es una persona que por su calidad de política senadora y millonaria, tiene la capacidad de desaparecer, no solo a una, sino a varias personas. Y a los hechos me remito, esta es la historia, una historia de un partido represor, una historia de una mujer, pues que perdió los cabales, y así como perdió los cabales en público, lo hará de manera privada. Vamos a escuchar. Diciendo que me jodé algo. A ver, usted dígame, usted dígame que me jodé. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo me jodé. Yo me jodé lo que le repito. Yo no sé. Yo me jodé lo que le jodé. Eso. No, usted me está pisando de acá. Miren, en primer lugar, se le va, ella dice que apoyan, primero, ya vimos la hipocresía, decía que apoyaba a las personas que se cambian de género, y luego decía que apoyaba a las mujeres, pero a la primera persona que se le fue, pues fue una señora que estaba cargando a su hijo en brazos. Fíjense, aquí lo vemos de manera muy clara. A la primera que se le va, es una persona que trae aquí a su hijo en brazos. Imagínense, se le va a la más débil, y luego va en contra de los de la tercera edad, y luego ahora sí encara al varón. No, señoras y señores, hay que entender los momentos, hay que entender los lugares, y hay que cuidar de los más pobres. No porque tú seas millonaria, puedes atacar a una persona que tiene menos recursos económicos. Todos somos iguales, nadie debería, ¿por qué tener ese fuero? Nadie debería de sentirse superior, nadie debería de experimentar inseguridad alimentaria, inseguridad en el hogar, nadie, nadie, absolutamente nadie debería experimentar la inseguridad. Todos debemos de tener un país libre, libre de temores, libre de inseguridades. Amigas y amigos, ya me voy, les agradezco por sus likes, por sus comentarios, y por compartir nuestro video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa, y por a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima.